como lo que estamos presenciando esta mañana. Así que le den nuestro reconocimiento también a Elías Castro por esa labor enorme en beneficio del municipio y como un apoyo sustancial para el señor alcalde municipal. Un aplauso para Elías. Espero que se vuelva. Bien, buenos días. Jorge Rodríguez, el funcionario municipal, hemos hablado exactamente de las decisiones que se han tomado y hemos estado ahí pendientes de que la distribución de los presupuestos se haga conforme a lo que establece la ley. Y precisamente acá en el municipio de Zabá se ha respetado lo que es la partida de educación donde no solo ha sido para construcciones, para obras físicas en el caso de infraestructura, sino también se ha estado apoyando a otros sectores como el hecho de dar apoyo logístico a los niños de primer grado para todos los municipios como aquí de Escolar. También se ha estado dando por su poquita de alegría a los niños que hubieran apoyo para todos los centros educativos para la celebración del Día del Digo. Eso es bastante bueno porque no se hace selectivo, no se hace solo donde hay maestros que tienen una relación política como en otras veces pudimos ser selectivo de ellos. Si no, ahora se puede ver que si nada, algo de apoyo, se le prende la atención para que los niños estén en la ley. Prácticamente los niños que están en la escuela disfrutan en ese momento compartiendo. También el tema de algunos recursos que se han dado, ya sea para poder brindar en el tema de servicio civil como donde no están cubiertos todos los centros educativos, igual algunos estudiantes básicamente que apoyen al centro educativo dando alguna atención en algunas aulas, repito, no solo en los píteres sino también hasta en el primario. Por eso es muy importante trabajar juntos con las comunidades y que se pueda desarrollar. El proyecto en sí, acá podemos nosotros ver que se ha invertido cerca de un material está caro y se trató de poder instalar la mejor calidad, porque no se trata de hacer las cosas hasta ahora y que me viene hasta el derrumbar. Entonces, se hace un esfuerzo, se dividió en dos momentos lo que fue la construcción del techo y luego también ya la parte última que explicaba el señor acá, que lo gestionó la regidora de educación, que es la regidora de inversión, que es la regidora de inversión. Bueno, es importante ver que los alumnos, los niños acá estén conscientes, estén presentes, que hubiese bueno haber tenido un par de niños acá o haber representaciones distintas para que le pongan ese amor y vayan viendo esto. Yo era representante de la sociedad de padres de familia, ahí como por el año 2005-2006, aquí tenía los dos niños y esa era la parte del plan. Reparar el techo. Estamos hablando de 15 o 16 años. Entonces, vemos que es una gran alegría para nosotros los que vivimos acá en Sabá de que se vaya trabajando este tema. Finalmente, solo quiero hacer como un reclamo a la parte docente del municipio de Sabá porque nos preocupa que cuando hay que abrir dos abiertos de educación, lo que menos hay son maestros. Entonces, es difícil poder trabajar, abordar un tema de educación sin que estén los que salen del techo. O sea, ahí prácticamente nos quedamos bastante limitados en el debate del tema de educación. ¿Y qué más podría hacer la corporación municipal? ¿Qué más podría aportar? ¿En qué se pueden direccionar los recursos? Si no están los maestros. Entonces, normalmente hay presidentes de patronato que algunos de ellos ya ni son padres de los niños en el centro educativo y por lo tanto, menos o digamos, más o menos, vean lo que pasa en la comunidad, pero no son parte de esas cosas. Entonces, casi son los que llegan. Los presidentes de patronato. Hago aquí el manifiesto, pues, no como un malestar, sino como una preocupación y un llamado. Y que podamos hacerlo con los demás centros educativos, a ver que hay reuniones de directores a nivel municipal. Eso les puede dar, miren, que es una total fecha. Vayamos y hay que poner los temas en la mesa. Y son cosas que debemos de irlas manejando. Yo no quiero confundir estas cosas, pero vienen pasando. El año pasado, el 2020, el 2021, por ahí estamos, se dio un camino abierto donde la población pidió el congelamiento de los sueldos de la alcaldía. Y ahorita hay un par de regidores, voy a objecer su nombre por ética, pero luego quizás se va a ir divulgando más. Pero hoy están pidiendo 10.000 empíras de aumento. Ajá, y hay un acuerdo de cabildo abierto con la población. Ojo, con la población, una demanda del pueblo cabildo abierto, donde el pueblo pidió y se acordó que durante cinco años no se iba a discutir el tema de salarios de la corporación. Y lo digo esto porque es un tema de asunto público. Ese aumento representaría para el municipio de Sabán 4.300.000 empíras. Por los próximos tres años que le queda esta administración. Y lo peor que viene, es un complicado, no lo hemos hablado con el alcaldía, pero ya lo expreso aquí a ustedes. Es que para poder, para poder hacer ese aumento hay que despedir entre 10 y 15 empleados. Porque resulta que los gastos de funcionamiento no se pueden alterar. Se tienen que sostener. Olga lo sabe muy bien, que ya fue jefa del presupuesto de la alcaldía. Y eso no se puede alterar. La única forma es cortando del mismo presupuesto de funcionamiento. Y en ese caso estaría justamente la cancelación de entre 10 y 15 empleados. Entonces, eso no es por información, para que no podemos aprovechar un momento para dejarlos sentados. Porque también algunos proyectos se habían limitado. Entonces, solamente es una información. Y nuevamente, pues, felicidades a los docentes de acá, del centro educativo María Montesorio. Y que puedan, pues, continuar. Y estamos a la bordo para cualquier cosa que se pueda requerir.